Mi personaje en esta película se llama Catalina y es una mujer muy vanguardista, con una mentalidad muy civilizada. Es una mujer que tiene valores muy profundos, muy bien establecidos, es muy leal. Es la mejor amiga de Cristina, que es el personaje que hace Michael. Y yo la he definido en varias ocasiones como un perro leal. Es una mujer muy íntegra, muy pacheca. Le encanta, le encanta andar pacheca. Me gusta también este personaje porque está desmitificando la idea que podemos tener de alguien que es un marihuana. Eso no le quita ni su lealtad, ni sus valores, ni su integridad en absoluto. Es una mujer echa y derecha. ¿Cómo fue trabajar con Maytea y Payroni? ¿Cómo fue tu experiencia con Maytea? Con May, trabajar con May es una delicia. Afortunadamente no es la primera vez que tengo esta experiencia. Mayte es un amor, Mayte es una cosa esplendorosa. Ya habíamos trabajado juntas en Papá Toda Madre, también haciendo el rol de mejores amigas. Personajes radicalmente diferentes a los que estamos haciendo ahorita, ambas. Ambas y ahorita tenemos la... Yo tengo la fortuna porque en realidad, digo, Coco siendo el director y Mayte siendo productora. Y ellos me llamaron para ser este personaje. Entonces realmente la fortuna es absolutamente mía. Yo tengo un saludo a mi canal, se llama May.